Aboberris es una empresa joven y orgullosamente michoacana, fundada en 2011. Visión en conjunto, cuya principal tarea es consolidar, a lo largo de cada temporada, cadenas de valor, donde Aboberris, como proveedor, sea el socio comercial que haga equipo con el agricultor y juntos, trabajen en un mismo propósito. Alcanzar nuevas metas productivas. Nuestro catálogo de productos está orientado hacia el sector orgánico y convencional, los cuales están presentes en las sucursales de Uruapa, Guatarillo, Los Reyes, San Sebastián, Fresno, Uiramba, Dareta, Condémbaro, Tancítaro, Ario de Rosales, Tacámbaro, Apatzingán, Buenavista y La Ruana. Con cada servicio y asesoría, en Aboberris estamos preparados para satisfacer las necesidades que el campo michoacano demanda. Innovación y tecnología avanzada al servicio del agricultor, capaces de proteger y desarrollar frutos que le permitan comprobar por qué su cosecha no vale.